Efectivamente Nakamas, poco a poco esta habitación está siendo más vacía que mi corazón Pero no es porque alguien como Jack haya pasado por aquí y haya causado estragos, una calamidad ni nada por el estilo No Nakamas, sino porque ya estamos en proceso de mudanza Y es más, mañana mismo, primer stream en el nuevo setup de los streams Que va a ser diferente que el nuevo setup de los vídeos Así que, lo primero de todo Nakamas, atentos al directito de mañana porque estrenamos Serap Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo algo que hacía Mira que cuando creé esta sección me encantaba y la utilizaba un montón Y a día de hoy me sigue encantando, pero hacemos tantas cosas Nakamas en Youtube Pues que se me olvidan las secciones, un debatiño Ya sabéis como funciona esta sección Nakama, lo primero de todo os tenéis que suscribir Es primordial, esencial, si no el vídeo se bloquea Si no os suscribís Nakamas el vídeo se queda bloqueado, se queda congelado Y así va a estar hasta que os suscribáis Vale, perfecto, ya veo que os habéis suscrito una vez pasado ese procedimiento Yo voy a Twitter, pongo un tuit en cuestión de algo que da a debatir Y vosotros pues con vuestras respuestas Nakamas Va saliendo un debate muy interesante que el quinto pone aquí Y da la opinión pues sobre un poco cosas que comentéis Si queréis ver todas las respuestas que obviamente no van a entrar en este vídeo Tenéis en la descripción el enlace al tuit para leer y debatir con los Nakamas todo lo que queráis ¿Cuál es el tuit? El siguiente Nakamas va tocando un debate que hace tiempo que no le damos caña ¿Qué opináis sobre la fuerza de los Muigwaras en esta batalla? Es decir en Onigashima Diferencias grandes entre unos y otros Unos muy sobrados, otros se quedan cortos Dadle fuego Nakamas Igual no expliqué demasiado bien en el tuit la cuestión que quería debatir Pero bueno más o menos se puede entender un poco los niveles de poder dentro de Onigashima Dentro de los Muigwaras Que vemos que hay gente que pues bueno pues que se la está sacando de una manera Bueno de sobremanera Y hay otra gente que se está quedando un poquito corta respecto a las expectativas que teníamos Entonces para eso este debate Y que mejor Nakamas que empezar con la opinión de los Nakamas Vamos a ello Madala estrena este vídeo con su opinión que es la siguiente Creo que hay muchísima diferencia entre todos Me explico Entre Luffy y Zoro la diferencia no es tan grande Pero entre el famoso trío monstruoso hay una diferencia abismal Y en cuanto al resto de los Muigwaras un poco lo mismo Se quedan muy atrás Excluyendo un poco a Jinbe Que en mi opinión está al nivel de Zoro quizá menos Pero eso Pero eso El resto de los Muigis se están quedando atrás Necesitan un power up ya de ya Y que se nivelen las cosas No puede haber gente en la tripulación del Rey de los Piratas Débil Me niego Me niego A ver yo creo que las diferencias abismales de poderes dentro de una tripulación Son bastante lógicas y habituales O sea no hace falta irse a tripulaciones muy rebuscadas En la tripulación de Roger mismamente El Rey de los Piratas Teníamos a gente como Oden Rayleigh o Scooper Gavan Es decir unos semidioses Y luego tenemos a gente Que no nos sabemos ni su nombre O en la tripulación de Shiro Hige Mismamente que tenemos a gente como Marco el Fénix Diamond, Yosu, Vista y no sé quién Y luego otra gente pues que tampoco tenemos ni idea de sus nombres Obviamente la tripulación de los Muigwaras Es una tripulación más pequeña Son los protagonistas Y entonces sí que es verdad Que todos deberían tener un poco fuerza Un poco de importancia a la hora de combatir Pero como veremos en opiniones más adelante de los Nakamas Lógicamente está dividida la situación entre gente que combate Y gente que es útil en el barco Aún así cuando toque ese tweet Analizaré un poco más en profundidad esto Sí que creo que hay diferencias abismales dentro de la tripulación No se puede comparar la fuerza de Zoro Tras este arco de Onigashima Comparado con lo que está haciendo Usopp últimamente Por ejemplo hay una diferencia monstruosa Pero veremos pues que al final Es algo que yo creo que es comprensible en una tripulación Aún así estoy de acuerdo En que hace falta Power Apps Deku Gamer comenta una Que al principio suena parecido A lo que ha comentado una Madala Pero que cambia un poquito Vamos a escucharle El problema que veo en la descomposición de poderes Dentro de la banda Es que los personajes que son actualmente los más fuertes Siguen siendo los que más potencial de desarrollo tienen Algunos personajes tienen muy jodido Incorporar un Power Apps por sí mismos Ejemplo Nami Zeus Es decir que Los que más parece que vayan a mejorar Son ya de por sí los más fuertes Es decir un Luffy Un Zoro Pues un Sanji Aunque esté un poco extraño últimamente Un Jinbe Vale O sea la gente ya fuerte de por sí Son como los que más prometen que van a mejorar Mientras que vemos cierto estancamiento En los débiles de siempre Es decir pues Susop Nami y compañía Aunque estoy en desacuerdo con lo que dices De que Hay algunos muy guaras Que no van a poder Como O por lo menos lo que yo he entendido Con el ejemplo de Nami Zeus Es que no va a mejorar por sí mismo Sino que necesita un Power Apps externo Pero esto si nos damos cuenta Está pasando Menos en Luffy Está pasando con todos Zoro Es verdad pues que bueno Mucho Haki Mucho no sé qué Pero ha recibido a Enma Que es una Katana muy poderosa Sanji ha recibido el traje del Germa Nami Posiblemente reciba Zeus Estamos viendo que realmente No es nada malo Que un Power Apps Venga de algo externo Mientras tú sepas usarlo Porque quiere decir Tú le das a Sanji La Katana Enma O le das a Zoro El traje del Raid Suite De Sanji Y no basta O sea Tienen que saber usarlo Entonces No me parece mal Que el Power Apps Venga de algo externo Sin embargo Sí que estoy de acuerdo Pues bueno En lo que también comenta Este Nakama al principio Que es verdad Que los que más promete Que van a mejorar Son los que ya están Como mejores La nueva Nakama Va a romper las escalas de poder Porque va a ser Big Mom Deluxe tiene una opinión Un poquito diferente Que dice lo siguiente Todo bien de momento Los roles que están cumpliendo Cada uno Son muy equilibrados Y se mueven en distintos frentes Que me parecen mejor Que batallas uno versus uno Para ciertos personajes También estoy esperando Momentazos de Jinbei y Sanji Que andan sin salir Buen tiempo También es cierto esto No están teniendo el mismo rol Por ejemplo Gente como Luffy o Zoro Que se están dando De hostias arriba con Kaido O se estaban dando Con Chopper Que no está ni peleando Que está ahí haciendo Bueno pues cosas de medicina Que realmente es algo Que le acerca más a su sueño O Brook Que está como De ayudante de Robin Entre comillas Más o menos A punto de empezar un combate Vemos que cada uno Es verdad que está teniendo Un rol diferente Mientras que Usoppinami Pues bueno Les está saliendo una pelea Pero realmente ellos No están con intención De pelear Están como yendo con Tama Al piso principal Y no sé qué Es verdad que Hay como un reparto Pero que todo Yo creo que va a acabar En duelos Ya sea un 1 vs 1 Ya sea un 2 vs 2 Como pueden ser Ulti Page 1 Contra Nami y Usopp O un 1 vs 1 Como puede ser Lo que yo apostaría Sanji contra Queen Porque yo creo que Sanji Se merece más En este arco Este Nakama Deluxe También comentaba Que está en expectativo De a ver qué pasa Con Jinbei Y con Sanji Con Jinbei Tenemos esa pelea De Huizhu pendiente De desarrollarse Que por Cómo está tomando forma Estos últimos capítulos Que el piso de arriba Está perdiendo protagonismo Y estamos viendo ya Pues que si Big Mom Con Tama No sé qué No sé cuál Pues como que Va viendo otra vez Protagonismo en el centro Del campo Digamos Y de esa manera Creo que pronto Puede venirse algo interesante Con Jinbei Que no va a ser solamente Pelea Que sí que será pelea Obviamente Y será lo principal Pero se ve que entre Huizhu y Jinbei Hay una trama secundaria Que tenemos pendiente De descubrir Porque se supone Que se conocen A pesar de que Jinbei No sepa ahora mismo Quién es Huizhu Entonces hay algo Muy interesante Y también Sanji Está pendiente De ver qué pasa Si finalmente Se encuentra con Jack Y ayuda a Inuarashi A derrotarlo Y después Sanji Va a por Queen Que a mí es lo que más Me gustaría Y lo que más coherente veo Porque vale que Zoro En este arco Esté demostrando Que está más cerca De Luffy Que de cualquier otro Aunque Luffy Siga por encima Pero me parecería Un poco mal Que haya tan Abrumadora diferencia Entre Zoro y Sanji Quienes hasta ahora Siempre han estado ahí Que sí que no parecido Entonces creo que Sanji Después de encima Lo recibido con Black Maria Se merece por lo menos Derrotar a una calamidad David Ramírez comenta Aparte de lo típico De que Nami Usopp Se queda muy por debajo Del balance de poder No solo de los Mugiwaras Sino que del nuevo mundo Lo otro típico Espero que Oda Aproveche la habilidad De Robin en el combate Con Black Maria Y que por primera vez En la vida veamos De lo que es capaz De hacer la niña demonio También es interesante Que ahora el trío monstruoso Es un cuarteto Bastantes cositas Que comentar Aquí Lo primero Nami Usopp Está quedando claro Que ahora mismo Son los más débiles De la tripulación Estos dos Son los más flojos Y ha quedado clarísimo Que no pueden plantar cara A un tobiropo Ya no a dos A uno Sin embargo Como os comenté En la review pasada Yo sí que creo Que Nami Una vez obtenga Zeus De manera definitiva Que todo apunta a ello Tras estos capítulos de manga Ya va a obtener Un power up Base Digamos Un power up Fijo Que va a ayudarle mucho Y Usopp Yo apostaría Porque va a pasar Lo que os comenté En la review Que en este arco Pues participará un poco Y tal Pero como que va a llegar Incluso a hacer un poco El ridículo Es decir Que en el arco De Wano Usopp No va a conseguir Demostrar prácticamente Nada Y se va a dar cuenta De que se está quedando Atrás Respecto a los mugiwaras Que de por sí Como comenta nuestra nakama Usopp y Nami Ya se han quedado atrás Para lo que es el nuevo mundo Sin embargo Todavía pueden mejorar Nami lo va a hacer En este arco Y Usopp Pues eso Se quedará atrás del todo Viendo que es El mugiwara más débil Y que está Lo más lejos posible De cumplir su sueño De ser valiente Entonces En el siguiente arco En Elba Ahí dirá Oye gigantes Entrenadme Quiero ser valiente Quiero ser fuerte Quiero ser de utilidad Y cogerá Usopp Se tirará con algún gigante Por ahí A entrenar Y volverá fuerte Volverá un Usopp Que realmente Ayude Y sea muy útil En la tripulación Incluso para combate Pero eso Para que pase eso Primero tiene que pasar Por un arco de Wano En el que no aporte Prácticamente nada Después lo que comentas Respecto a Robin Y Black María Sí que creo que Va a ayudar mucho Este arco a Robin Una Robin Que desde el time skip Ha sido muy secundaria El único papel importante Que ha tenido Ha sido leer Poneglyphs Y tampoco ha leído tantos Entonces yo creo que En Wano Repito Menos Usopp Todos los demás Van a tener ya pues O sus power ups O demostrar que valen Para combate Y ver un poco Una tripulación De Rey pirata Y por último Lo de que pasa de ser Un trío monstruoso A un cuarteto monstruoso Yo no lo llamaría así Yo lo que diría Sería que Luffy Sale del trío monstruoso Para que entre Jinbe Y que ya tengan Una formación De pues como los Yonko Que está el capitán Y sus tres comandantes Pues esto es un poco Lo mismo Aunque no tengan El nombre de comandantes Pasaría a ser eso Luffy capitán Y sus tres comandantes Que serían Zoro Sanji y Jinbe No tienen repito Ese nombre de comandante Pero sí que se puede tener Como ese trío monstruoso nuevo Cuando Luffy ya pues Obviamente los ha superado Y está por encima Se necesita urgentemente El hacky Al menos en algunos Mugis No puede ser que lleguen A elba con solo Cuatro personas con hacky Totalmente de acuerdo Nakama Aún así Hay cinco personas con hacky Están El trío monstruoso Bueno Jinbe Zoro Sanji Luffy Y ussok con hacky Y ussok con hacky De observación Ahí que sí que no Aún así Sí que creo que en este arco Alguien O sea Por ejemplo Frankie hacky De armadura Tiene que desarrollar Incluso Nico Robin Estaría bien ver un indicio De hacky De observación O alguna cosita Sí que creo que es un buen arco Para que toque Simplemente decir que Sanji merece más Que alguien le dé una cerveza a este hombre Y Rumanjoff dice uno que me parece muy interesante Porque creo que es lo que mucha gente piensa Pero que creo que se le puede dar un par de vueltas a la cabeza Escuchad Yo pienso que no está nada mal Que algunos muigwaras no sean tan fuertes Recordemos que One Piece no trata de fuerza Sino de muchas otras cosas más Nami y Usopp tienen sus propios sueños Y estos no hablan de ser más poderosos A mí me parece congruente que no sea tan fuerte A ver Sí pero no Entiendo que hay roles dentro de la tripulación Gente como Zoro O como Sanji Que son peleadores Obviamente tienen que mejorar mucho más De lo que pueden mejorar gente como Nami y Usopp Sin embargo Tocar el tema de los sueños No me parece un buen argumento Porque por un lado Usopp Podemos ver que su sueño es ser el más valiente de todos Y creo O por lo menos yo interpreto que Dentro de la valentía También debería entrar un poco la fuerza Es decir No te sirve de mucho Ser el más valiente Y querer dar tu vida Si luego eres un mierdas combatiendo Creo que Creo que Van un poco de la mano realmente Entonces Usopp Debería entrar en ese aspecto de luchador Si tiramos por el sueño Y luego por ejemplo Sanji Su sueño es descubrir el All Blue Encontrar un mar conjunto Donde todas las especies de peces Y no sé quién, no sé cuál Se juntan Su sueño Absolutamente nada Tiene que ver con la fuerza Yo creo que es más Un rol dentro de la tripulación Donde al final Estamos hablando de que es un shonen Y vale que las peleas Sabemos de sobra Que en One Piece No son lo más importante Ni de coña Sin embargo Si que creo Si que creo Que aunque haya gente Que se sobre Como Zoro Como Sanji Jinbei Luffy Creo que los que no se sobran tanto Como pueden ser Nami Usopp O Chopper Por ejemplo Si que deben tener Una subida Como la ha tenido Brook Por ejemplo Brook realmente Tampoco es uno de los Superpoderosos De la tripulación Y sin embargo La evolución que ha tenido Un Huelkei Y que está teniendo En Wano Es admirable Yo creo que Brook Es la persona De los débiles Que más ha evolucionado Hasta el punto De dejar de catalogarlo Como débil Sin embargo Nami Usopp Y tal vez Chopper Aunque Chopper También plantó Mucha cara en Huelkei Incluso a Big Mom Creo que siguen ahí En un rol de detrás Que aunque no se les pueda pedir Tanto como a los demás También tienen que mejorar mucho Y por eso creo Que Nami En este arco Tendrá el power up De Zeus Donde mejorará bastante Un poco de hack Y de observación No le vendría mal Y Usopp Pues bueno Las pensas de haber Que hacen Wano Y seguro que Nelva Tiene sus power up Y mejora muchísimo Tanto en armadura Como en observación Yo creo Que los sueños No es un buen argumento Para mezclarlo por ahí Yo creo que deben Deben mejorar todos Y bueno Mis queridos Nakamasuelis Espero que os haya gustado Este debate Creo que es algo Que da para mucho O sea Es que podríamos estar Horas hablando de esto Es más No descarto Luego mañana O cuando sea Algún día de estos Que ya a partir de mañana Muy posiblemente Vuelva al ritmo De los directos normales No me importaría Hacer un streaming Sobre esto Debatiendo en directo Con vosotros Porque creo que puede Aportar mucho A un poco La perspectiva De los poderes Dentro de Wano Lo dicho Nakamas Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en este videito Fieles hasta el final Si os ha gustado Me gustaría muchísimo Que me regalaseis un like Y como siempre os digo Si todavía no lo estás Que te suscribas Mi querido Nakama Y nada más Nos vemos prontito Con muchos más vídeos Y muchos más directos En el Youtube morado Un saludo Nakama Y hasta mi próximo vídeo